Vamos a ver a Coxiella brunetti como una causa de neumonía. Coxiella brunetti es una bacteria, bacteria gram negativa, pero es muy chica como para tenerse con la tensión de gram, y pertenece a la familia de las riquetsias. Es una riquetsia, pero es distinta al resto de las riquetsias, y ahorita vemos por qué, que a todos los días lo vimos en el día anterior. El tipo de neumonía que es producida por Coxiella brunetti es una neumonía atípica, o sea, una neumonía intersticial, y clásicamente las personas afectadas van a ser las personas, digamos los granjeros, los granjeros, o los veterinarios, porque los pacientes son las personas que todo el tiempo están manipulando animales, o que están en contacto con los animales. Porque específicamente Coxiella brunetti infecta, o digamos sus esporas, sus esporas están depositadas en el ganado, en las vacas, en las cabras de sí, clásicamente en las vacas. Tenemos, digamos, dos formas por las cuales las vacas tienen a Coxiella brunetti, o están, digamos, infectadas, o no como tan infectadas, pero que están con Coxiella brunetti. Esto es, o porque tenemos las garrapatas, las garrapatas, digamos, agarran a las esporas, agarran a las esporas de Coxiella, y se las transmiten o se las pasan, se las pasan a las vacas. Entonces, uy, bueno, vamos a poner una vaca. Entonces, digamos, así, así. Digamos, aquí está la vaca, aquí está la vaca, y tenemos la garrapata. Entonces, esta va a ser la garrapata, y la garrapata tiene las esporas de Coxiella brunetti. Estas son las esporas de Coxiella brunetti. Llega la garrapata, llega aquí, en donde está la vaca, llega aquí, en donde está la vaca, y le deja, le deja las esporas de Coxiella brunetti. Entonces, la vaca tiene esporas de Coxiella brunetti. Y los granjeros entran en contacto con las vacas, o también los veterinarios. La otra, la otra manera por la cual las vacas están infectadas, o están en contacto con Coxiella brunetti, es porque las endosporas, las endosporas de Coxiella brunetti, se quedan en la placenta, en la placenta de las vacas. Entonces, digamos, tenemos una vaca que está infectada con Coxiella brunetti, y tiene, digamos, una vaca que está embarazada, ya sale, nace el bebé de la vaca, y tenemos la placenta. Todos los granjeros, pues, van a manipular la placenta. O un veterinario, o sería raro que un veterinario entre en contacto con la vaca, pero manipulan la placenta. Entonces, la placenta está infectada con Coxiella brunetti. Y cuando las personas que están cerca de las vacas, inhalan estas esporas, o esas endosporas de Coxiella brunetti, se infectan y desarrollan una neumonía atípica. Entonces, si tenemos pacientes que entran en contacto con las vacas infectadas, como son los granjeros o los veterinarios, pueden desarrollar neumonía por Coxiella brunetti. Y esta neumonía, aparte de presentarse como una neumonía normal, que es atípica e intersticial, o sea, la neumonía intersticial y la neumonía atípica son lo mismo, pero tiene una forma clásica de presentarse. Aparte de esa forma clásica, o esa presentación clásica de neumonía atípica, vamos a tener unas características especiales para la neumonía atípica que se da por Coxiella brunetti, que es, aparte de esa manifestación clásica, que es que el paciente tiene opresión en el pecho, que no quiere salir a trabajar, bueno, más o menos, pero de todos modos sale a trabajar, y que tiene disnea, cambia el color del esputo y todo eso. Aparte, los pacientes vienen con cefalea, vienen con cefalea, también van a tener vialgias, vialgias, y van a tener dolor retroorbital, dolor retroorbital, o sea, como atrás del ojo, y aparte tienen fiebre alta, fiebre alta, fiebre muy alta, como 38, 39 grados Celsius. Por eso a veces a la infección con Coxiella brunetti se le llama enfermedad Q, se le llama enfermedad Q de Coxiella brunetti. Entonces, Coxiella brunetti es una bacteria gran negativa que pertenece a las riquezas. Lo que diferencia a Coxiella brunetti, que es una riqueza, de las otras riquezas, es que Coxiella brunetti produce neumonía y las otras riquezas no. Coxiella brunetti no produce un rash y las otras riquezas sí. Y Coxiella brunetti no necesita de un artrópodo para transmitir la enfermedad. Sí puede ser transmitida por un artrópodo, como ya vimos aquí, por la garrapata, pero no es necesario, porque se puede quedar ahí depositada en la placenta y no es necesario tener un artrópodo para transmitir la enfermedad. Esto es lo que diferencia a Coxiella de las otras riquezas. Entonces, paciente que viene con una neumonía por Coxiella brunetti va a ser una neumonía atípica, o sea, una neumonía intersticial, va a tener cefalea, dolor retrorrital y va a tener mialgias. Y van a ser generalmente o los granjeros o los veterinarias, porque son los que entran en contacto con las vacas. Y tenemos dos modos de transmisión, o digamos dos modos por los cuales se infecta la vaca y de ahí se va a infectar el humano. Una es que la garrapata, agarre las esporas de Coxiella y se las pone aquí a la vaca. La otra es ya la vaca que está infectada, las endosporas de Coxiella se quedan depostadas en la placenta. Y cuando el paciente inhala esas endosporas, se infecta con Coxiella brunetti y desarrolla la neumonía. Tratamiento va a ser generalmente con doxiclina. Doxiclina. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.